Este es el caldo de patas. ¿Qué más le echan al caldo de patas a mam? Pues yo le puse de todo. ¿De todo? Pero ¿a qué otra carne lleva parte del... Ah, lleva panza. Lleva la panza de res, ¿verdad? Sí. Y sale delicioso. Ahorita lo vamos a probar. Ahorita lo vamos a probar. No mucho me convence porque está como blanca la sopa, así es. Así es, blanca. Sí, si usted quiere le pone... Bueno, pues se le pone tomate de guajillo. Y hoy no le licue tomate. Se le licue la tomate, pero hoy no. Se le licue tomate si uno quiere, pero está bien así, caldito blanco. Caldo de patas. Hay que cocinarlo dos horas, tres horas antes. Yo lo puse cuarenta y cinco minutos. Cuarenta y cinco minutos. En la olla... En una olla normal. No, no es normal. Depresión. Depresión. Es de presión para que salga luego. Y si no, pues una de sus cinco horitas ahí cociéndola en una olla normal. Si le da miedo la olla de presión, mire... ¿Hay una olla eléctrica? Puede conseguir esta olla, que esta olla, pues no chía ni nada. Ajá. Ok, ok. Nomás que para desaparla, pues tiene que esperar que hace el frío. Ahí está. ¿Cuántos minutos seguimos o una hora? Bueno. No, cuarenta y cinco. Y ahí estamos viendo la forma de la olla. Ahí está. Saludos desde el rancho, don Rocael. Cuídate acá. Ahí estamos. Super encantados y bendecidos porque vamos a comer ahorita. A levantar el ánimo porque es una sopa que vuelve a la vida. Sí. ¿Verdad? O te vuelve a la vida o te duermes. O te duermes un rato. Una de dos. Pero es que contiene mucho alimento, sí, ¿verdad? Sí. Mucho alimento. Mucho, mucho alimento. Así que... Tiene mucho colágeno. De vez en cuando la sopa de patas, o sea, el caldo... Tiene mucho colágeno. Tiene mucho colágeno. ¿Y qué es el colágeno en el cuerpo? Es lo que le permanece joven a uno. Es lo que te mantiene joven, pero lo dejas de producir a los cuantos años. A los 30 años. A los 30 años para arriba. Pues no que tantos comas el caldo de patas, pero tómalo de vez en cuando. Y de vez en cuando, no siempre, ¿verdad? El hueso de... El hueso de res. De res también. Pero la pura sopa, el caldo de res, de la espina. Y también es muy importante que... También es muy importante que tomes... Por eso, tus pastillas de colágeno, ¿verdad? Sí. Tus vitaminas para que... Para que, pues, no se te... Oxiden los huesos. Exactamente. Cuidado la mente, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, señores. Ahorita nos vamos a servir por acá. Ya me están sirviendo mi sopa. ¿Es la mía? Sí. ¡Guau! Eso está delicioso. Ahí está. Eso quería ver. Eso es lo que contiene colágeno. Esa es la patita, ¿mí? Saca más carnita. Porque yo quiero más carnita. Más cuernitos que... Perdón. Más cuernitos que verdura, mi amor, por favor. Más carne. Sí. Ahí le gusta mucho la panza. ¡Guau! Dale más. Ahí está. Ahí está. Hoy se pone... Allá le pusiste el otro, ¿no? Sí. Yuquita ponele también un poquito. Y más carnita. Ahí está. Ahí está. Miren, esta yuca está deliciosa. Ahí estamos. Miren, y aquí está otro. Eso, miren. Buenísimo. Y eso es lo que a él le gusta. Eso, mero, me gusta a mí, miren. La... El caldo de patas de res. Buenísimo, señores. Ahí me lo van a poner ya en la mesa. Bueno, señores. Que Dios me los bendiga. Saludos desde mi canal de YouTube. Soy su amigo, Maynard Castillo. Por acá estamos con mi esposa y la familia. Ya listitos, listitos para disfrutar este caldo de patas. Hasta una próxima, señores. Bye, bye.